¿Ya estás? Ya Digo, un ratito, déjame seguir tomando, déjame seguir tomando, espérate Ya, 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 no, no me cierres, ya Ya Vaya, vaya, vaya a dormir, vaya, vaya, vaya Erick Este cuento se acabó Y cerramos nuestro arte No, cierran, cierran, no, no cerramos Este cuento se acabó No, no, este otro, dale conmigo Otro Dos Elito agotando los motos No, yo tengo que cerrar Eh, nos vemos